Señoras y señores, el momento de la gaseosa del sabor de oro. Brindo con todo el equipo de producción, me imagino que me voy a estar envidiando ahorita tomándose sabor de oro. Gaseosa sabor de oro. ¿Sabes qué pasa cuando un peruano escucha cumbia? Simplemente arranca la diversión. Los sabores se multiplican y la energía se contagia. Existen muchos momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Y mejor que acompañándolas con una gaseosa realmente peruana. Sabor de oro. Encuéntrala en tu bodega favorita la presentación tan solo de un solo litro a solo dos soles. O pide también en el formato familiar que con más de tres litros refrescante a tan solo seis soles. Nuestro Perú tiene sabor y disfrútalo siempre con sabor de oro. Y ahora nos vamos con nuestra rueda electoral. Gracias.